Ya que no quieren bailar, tengo que mostrar los paisajes. ¡Ay, qué bonito paisaje! Un muro, miren, miren, qué bonito. Otro muro, otro muro. No firme este viernes, cuando vayamos allá, vas a ver más. Ya. Estamos conduciendo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ah, no, al castillo del rey. Ahí está el pendel, pendeltof, pendel. El trencito. Ya, ya, cambie fuera.